Buenos días, familia pollitos. Bienvenido a un nuevo vídeo con nosotros. Vengo oficiada porque vengo de trabajar. Vengo del hombre ese que me quedé para poner el desayuno, la comida y la cena. Ya vengo, son ya las 10 de la mañana, aunque así que... Diego no está, Diego ha ido a por churras ahí abajo, a la churra de abajo. Y voy a despertar a los niños. Hoy espero una rutina fuerte porque... Mirad. Son chaquetones que he sacado toda la ropa, que mi madre me dio ya ropa y estoy lavando. Más toda la ropa que tengo que sacar de las maletas de aquí arriba, del campo de Diego. O sea que hoy me espera un día. Jodido, jodido. Y está todo, pues mirad. Manga por hombro. No estuve ya aquí casi en todos los días, que estuve todos los días trabajando y... Y estuvimos en los chinos también, comprando la Diego, que está aquí. Lo dije aquí. Las cosas para empezar la aceituna, para el campo. Y no me dio tiempo apenas a nada, casi. Así que vamos a despertar a los niños. Y ahora continuamos. Hay que darnos la mano, somos hermanos. Un solo pueblo, crear un impacto. De esperanza y fe para un mundo mejor. No aportaciones en vano, casi llegamos. Poco a poquito, la meta alcanzamos. Estamos en victoria, canta conmigo. Y grita. Oh, 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 oh. Jordita. Jordita. A ver, que yo te voy a sacar. Esa cara. Esa cara. Mira, 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 que le hemos puesto un saquito. Mira, qué guapa. No la subas, que se hace pipí en la cama. Cama dormido. Con tu pijama. A ver, que lo vea a los pollitos. El pijama entero de fronsen. A ver, que no se ve la fronsen. Mira. Que está remangada, pero bueno. Mira. ¿Cómo has dormido? Sí. ¿Bien? Sí. Se vuelve loca con la niña. ¿Todo para que la haga mismo? Sí. ¿Vamos arriba o qué? ¿Te ha ido papá por churro? ¿Churro? Sí. ¿Vamos? Sí. ¿Vamos, bella? A ver si la pisa. Bájate los pantalones de pijama. Eso, los pies. Vamos a por Pedro. Pedro. Ahora monte en la cama que se hace pipí. Pedro ya tiene la sábana de franelita y ya vamos a poner hoy todas. ¿Qué pasa? Ahora te la deja, pero en la cama no que se mea. ¿Vamos a comer churros? No. Pues papá ha ido por churros. ¿Has ido por churros? No. Ahí al lado. ¿Con potatía? Churros con cola caos. No. No. Pedro también tiene un pijama de estanterito, pero el de Pedro es de Spiderman. No. ¿No es de Spiderman? No. Es de Spiderman. ¿Cómo has dormido? Mamá. ¿Mamá? Caguí. Caguí. ¿Mamá? Vamos arriba. Mamá date la pastilla, venga. No. Spiderman. Ya, yo papá. A ver, mírame. Oye, Spiderman. Spiderman. Ay, ay, que me lo voy a comer, madre. Pues bueno, voy a ver si le doy al Spiderman la perra al suelo, Johanna ya. Voy a ver si le doy al Spiderman la pastilla. ¿Eh, Spiderman? ¿Dónde está papá? Se ha ido por churros, te estoy diciendo. Mamá. Y desayunamos. Y desayunamos. Mamá. Pues ya estamos desayunando, ¿eh, papi? Mirad. Bueno, más los que se han llevado ya. Piticlin. Johanna, ¿qué come? Churro. Churro. Vamos a desayunar, ¿eh, papi? Vamos a ver. Nos has dicho buenos días a las pollitas, tú. Buen anís. Buen anís. Vamos a ver. Estoy pensando en dormir. Sí. Pues no vas a dormir. Buen anís. Vamos a desayunar. Pues bueno, ya acabo de recoger un tendedero y he tendido otro. Está todo detrás y tengo otra lavadura puesta. Los niños les voy a sacar ya la ropa que ya han terminado de desayunar y se han lavado los dientes, ¿no? ¿Joanna? ¿Dónde está la Joanna? ¿Habéis lavado los dientes? Sí. Pues venga, vamos a ordenar un poquito todo esto, ¿no? No, me está... Estaba subiendo. No, pues vamos a vestirnos. Vale, te lo voy a pedir. No, después de vestirte, vale. Que sabes que te toca. Voy a ver si le saco la ropa y lo has visto. Ahora les enseño cómo quedan. Pues bueno, ya he vestido a los niños y han quedado... Ven, ponte aquí. Yo te la hago, ponte aquí. Mira cómo está Pedrito de guapo. ¿Eh? Y Joana... Joana, espérate, ya te la abro, Pedro. A ver, ponte que te vean. Mira qué guapa está Joana. ¿Eh? Está muy guapa. Eso que veis que es el vestido que está colgado ahí. ¿Eh? Ya está, se ha puesto para leer. Está leyendo. Y voy a poner, antes de seguir con la ropa, voy a poner la comida. Que hoy vamos a comer arroz. Y me voy a poner a hacerlo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Sí? ¿Entro? ¿Puedo entrar? ¡No! ¡No! ¡Jana! ¡Jana! ¿Entro? ¡Oh! ¡Estoy viendo ya hay cosas! ¿Qué te queda para terminarlo? Ya está ¿Ya está terminado? No, te lo he hecho y te voy a dar todo a ver ¿Tú casas abiertas? Te lo he hecho y te voy a dar todo a ver Ya sé lo que es Que no, que broma Bueno, pues voy a hacer primero la cena y luego el ducho, ¿no? Oye, que puede que lo soy yo ¿Qué? La rosca, ¿vale? Lo que ha quedado de rosca Sí A ver cómo va este niño Voy a ponerme yo a terminar de planchar Mientras que Diego le hace la rosca y cenan Y después ya los ducho Ahora os enseño Que estoy de ropa ya hasta aquí Pues bueno, Joana ya se ha duchado Mirad que está aquí duchadita Se ha puesto su pijama Esperad que quiero el armario Que le da miedo para la noche Sí Las sábanas también se las cambié Y le puse las de franela ya Que ya las hemos puesto Venga, súbete Joana, ¿tú te crees que así para...? Perdón, ¿tale? Venga, fuente bien Ya que hace fresquito Y le he puesto estas sábanas ya Y el pijama de los gorditos, ¿eh? Esta que la hemos recuperado De cuando la Joana era bebé Que la tenía mi madre en su casa Y la hemos lavado Y mirad que chula está Se ha quedado como nueva Joana no ha sido muy estrozona de juguetes No Mete la mano Los pies, que diga Vete más para allá Que luego te caes No, besito ¿Buenas? Buenas Muy bien Y yo a ti también te quiero Hasta mañana, bebé Ya Joana se queda acostada Pedro está Que ya está terminando el postre, ¿no? ¿Pero te has terminado el yogur? ¿Te ayudo a abrirla? Dame Y yo, mirad cómo he acabado Eh, Diego Cómo hemos acabado Mirad que atrapinada Yo no sé cómo se junta tantísima ropa, ¿eh? Vos Y voy a ver si la metáis en la habitación Para colocarla Y mañana seguiré planchando Que me ha salido otro montón De lo que he recogido De los dos trendaderos Que ya le he recogido Y está aquí Que la estoy doblando Para mañana Terminada de planchar Así que aquí despedimos el vídeo Dale al like Suscribiros Y activad la campanita Y gracias por ver la locura de domingo Como yo digo conmigo Adiós